sea usted bienvenida a la tercera comisión de la comisión permanente le deseo el mayor de los éxitos quería yo destinar un minuto para demostrar su experiencia ya usted es subrayó que tiene la suficiente templanza honestidad experiencia para el cargo que se le propone mis preguntas son dos en esencia una la procuraduría de defensa del contribuyente se creó con el objetivo de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal ante posibles arbitrariedades de las autoridades fiscales en aquellos años se consideraba que muchos contribuyentes no tenían recursos para pagar abogadas abogados y que muchos casos se perdían por falta de su eh de tener una instancia como la PRODECON la PRODECON proporciona de manera gratuita ágil sencilla servicios de asesoría defensoría y representación legal también atiende quejas y reclamaciones y el tengo un estudio del primero de diciembre de dos mil doce al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete la PRODECON otorgó quinientos sesenta mil setecientas noventa y cinco servicios a los contribuyentes y ha tenido un crecimiento promedio anual anual de servicios del doscientos treinta y dos por ciento registró cuatrocientas un mil ciento noventa y seis atenciones de asesoría sobre diversas consultas y problemáticas y como representante legal y defensoría atendió cuarenta y dos mil solicitudes de patrocinio gratuito recibió además ciento diez mil setenta y dos cuarenta y dos setecientas cuarenta y dos quejas y siete mil trescientos cuatro acuerdos conclusivos emitió doscientas ochenta y dos recomendaciones fiscales etcétera estos números hablan de la enorme importancia que tiene la procuraduría de defensa de las y los contribuyentes mi pregunta sería maestra en el caso de los servicios de representación legal la PRODECON puede atender a cualquier tipo de contribuyente o hay alguna limitación legal en qué casos la PRODECON atiende la representación legal y en qué casos atiende lo que se llaman acuerdos conclusivos en su opinión qué significado tienen los acuerdos conclusivos y para qué casos se ocupan y qué diferencias hay entre un procedimiento y otro por sus respuestas le anticipo mi agradecimiento gracias